La sociedad colombiana de geología desmintió a senadora petrista Aida Abella. Fallas geológicas son de origen natural, no son producidas por constructores. Una frase de la senadora Aida Abella del Pacto Histórico durante un debate de control político sobre el metro de Bogotá se viralizó en las últimas horas en las redes sociales. Durante su intervención, la congresista aseguró de forma equivocada que las fallas geológicas en Colombia son provocadas por constructores. Abella, en primer lugar, cuestionó por qué los puntos críticos de la infraestructura vial que conecta a Bogotá solo son responsabilidad del Gobierno Nacional. ¿Por qué la ruta del petróleo se nos cae? ¿Por qué Bogotá y Villavicencio no pueden ser conectados? ¿Por qué, por ejemplo, los puntos críticos no son a cargo del concesionario, son a cargo el Gobierno? Cada vez que se nos cae el kilómetro 58 hay nomás en Guayabetal el kilómetro 56 en Quebrada Blanca. ¿Tiene que ver con Bogotá? ¿Por qué tiene que ver con Bogotá? Porque esa ruta nos trae buena parte de la alimentación que viene para acá. Entonces, ¿vamos a mirar por qué los puntos críticos están a cargo exclusivamente del Gobierno? Dijo la senadora. ¿Por qué el concesionario no entra ahí? ¿Por qué hay una cantidad de fallas geológicas en el país producidas por los constructores? Porque si ustedes van de aquí a Girardot, que me imagino que muchos van a descansar, pues ven toda la tragedia que es llegar allá y eso tiene que ver con Bogotá. ¿Por qué? Tiene que ver con Bogotá porque la gente que se desplaza de la capital encuentra fallas geológicas en cada kilómetro. Esto es una vergüenza", agregó. Este miércoles la Sociedad Colombiana de Geología le respondió a la congresista y subrayó que las fallas geológicas son de origen natural y producto de la dinámica terrestre. Están presentes en el territorio nacional por la evolución geológica de millones de años en el contexto del sistema montalloso andino. Las fallas geológicas están presentes desde millones de años antes de la propia evolución humana. Las fallas geológicas no son ni buenas ni malas en sí mismas, son parte de la realidad del planeta, presentes en todos los países del mundo, especialmente en aquellos con alta actividad tectónica de origen natural como Colombia, Surayó. Desde la Sociedad Colombiana de Geología hacemos un llamado para que las discusiones técnicas estén soportadas por elementos precisos de ciencia e ingeniería, sostuvo. Gracias por ver el video.